Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Diablo 2 Y ya estamos por aquí preparados para ir a buscar la torre Que no la encontramos en el último episodio porque nos metimos en una guarida Que la verdad que fue un poco bazofia Que de hecho no fui ni fuera de cámara ni nada O sea, pasé de recoger lo que supuestamente me dieron luego O sea, pasé enormemente Vamos a mirar un poco por aquí, yo creo que por aquí simplemente se acaba el mapa Por lo que no parece que vaya a haber nada interesante Pero por si acaso estuviera por aquí la torre, sabéis O sea, lo que no me apetece es dejarme cosas sin hacer Pero vamos, que ya os digo que por aquí no está Vamos a tener que subir Definitivamente Así que nada, vamos a intentar ir completando Nos dejaron encargado que fuéramos a por el martillo horádrico Bueno, pues la chica, la herrera No sé ahora mismo su nombre Así que bueno, pues vamos a ver si lo encontramos A ver si tenemos suerte Yo creo que la guarida esa estaba colocada más bien para despistar Fijaos lo que os digo, o sea En plan, ves la guarida y ya automáticamente te metes Pensando que vas a encontrar algo súper interesante Y luego después cuando ves que tremenda poronga Es cuando te pones a buscar ya el resto de objetos O sea, lo que viene siendo la torre en este caso Voy a coger por aquí Fajín de baja calidad, pues no me interesa Uh, torre ¿Es esto? A ver, no me golpes, por favor Si estoy en edad de estudiar, por favor No me golpes En la cabeza no Que bastante tengo yo ya con lo mío Pergamino portal de la ciudad Pues llévatelo Porque he gastado alguno Vamos a ver si por aquí hay alguna especie de entrada o algo A la torre olvidada Dale, Premo Explora las mamarras del sótano Pues venga Al sótano Madre mía Que entrada más épica, ¿no? Vaya, te moliste Uh, los fantasmas Ya no me acordaba de ellos A ver, que no incordian Los fantasmas esos ¿Vale a meter ponernos esto? Vamos a ello A ver, por favor No quiero irte persiguiendo hasta el final de la ruta ¿Sabes? O sea, me conformo con matarte antes Ah, niño, por aquí Cosas por aquí Vale, habrá que ir con un poquillo de cuidado Porque por lo que he visto Le han bajado un poquito la vida a Paige Y Paige nos tiene que durar hasta el final del capítulo Bueno, del capítulo, del episodio, del acto Llámalo X No solamente de este vídeo Sino del resto también Uh, son durillos Lo cual me gusta La verdad No estar avanzando en plan A todo destrozo O sin más Sino que realmente haya como un poquito de dificultad Eso me gusta bastante Que lo digo Mientras que los esqueletos se han tirado hasta el fondo ¿Sabes? Y han limpiado toda la sala Pero bueno Me entendéis Que por lo menos yo tenga que Tener un poco de cuidado Simplemente con eso Me conformo Ya sabéis que cuando lo paséis por primera vez el juego No puedes elegir la dificultad Luego después ya se van desbloqueando Conforme te vas pasando El juego en las dificultades mayores O sea No me acuerdo ahora mismo cuáles eran Porque no me acuerdo Hace muchos años ya que los jugué Pero sí que recuerdo Que se podían jugar en dificultades mayores Yo no lo hice Porque no tenía internet Una nota curiosa Pero no tenía internet Por aquella época El internet que yo manejaba Era un internet de 56k Cosas de la vida Y el caso es que lo quité Porque evidentemente era una bazofia bastante gorda Por aquí no podemos pasar O... Sí, efectivamente hace pupita Me cago en Vale He podido pasar Eh... A nivel 3 Vamos a ello Entonces Lo que os digo No... No utilizaba... No utilizaba el modo online ese De las vacas Y todo ese tipo de cosas No lo llegué a jugar nunca Y no es que tampoco me llamara especialmente la atención Porque me acuerdo cuando iba por allí Por el ciber Que me decía la gente No, es que en el este de las vacas Consigues un montón más de equipamiento Y de tal Y no sé que yo Ah, vale Y qué O sea, no sé Me he pasado el juego ¿Qué más quiero? No, pues es que Con esto consigues unos equipamientos Que son muy buenos Para jugar con gente Digo, pero si se lo juego en mi casa Tío, no me da A ver, destreza Que no quiero fallar De ataques, por favor Y un poquito más de vitalidad Porque ya me van picando Algunos de los ataques Que me están dando Vale, podríamos Ya utilizar el del El del mago Podríamos O podríamos pasar de ello ¿Qué os parece si pasamos de ello? Y si seguimos metiéndole por aquí A la vida y el daño A esqueletos y criaturas resucitadas ¿Qué os parece? Va a ser una opción ¿Verdad? Pues sí Es que no me apetece El tema de llevar magos No sé No es una cosa que ahora mismo Lo lleve en mente Vale, por ahí estoy viendo Que creo que está la bajada Al siguiente nivel Eso, por lo menos Había hallado Y creo que había que llegar Al claustro O algo así Me suena Que era La primera Digamos como El primer nivel De donde estaba Andariel Estaba el claustro Y luego después había que pasar Al monasterio O algo así Me van viniendo recuerdos Conforme lo voy jugando Me he quemado un poco Y deberíamos de subirnos La defensa esa A la torre Nivel 4 Venga, dale Va bastante rápido Lo de la torre esa Me parece bastante sensato Porque no tendría mucho sentido Que de pronto la torre Tuviera un nivel subterráneo Súper ancho Sino que lo han hecho Como si fueran Realmente los niveles De una torre Niveles cortitos No simétricos Eso sí Pero no son simétricos ¿Habéis visto la ratita de Page? Como se ha puesto allí en la puerta Y desde la puerta Le está pegando Lo que no está escrito No puedo llevar nada más ¿Por qué? Porque está todo organizado Como leorto A ver No Parecía que sí Pero no Me he arrepentido Sobre la marcha Una semana Tras cada muerte 33% extra De todos los monstruos Pues oye Pues oye A ver Es que es oro Es que el oro Realmente tampoco es una cosa Que vaya a ser Ultra necesaria aquí O sea Me da poco igual Sigue así El arco sí Llévatelo No porque vayamos a utilizar el arco Sino porque Podemos en un momento dado Venderlo Que fundamentalmente Lo que hacemos aquí Es a lo que nos dedicamos Amatista fragmentada Bien Vamos a mirar por aquí A ver que encontramos Hola buenas tardes Vale Este nivel ya es más anchote Se nota que quieren que aquí Ya sí que investiguemos un poquito Por cierto Esto continúa por aquí No Es pared Tal cual Ok Ya por aquí abajo Bajada al siguiente nivel El torre 5 Liquida la condesa del mal Que no sea porque yo no quiera Vamos a ello Condesa Where are you? Esta es la condesa La que decían los escritos La que bebía sangre de vírgenes O se bañaba en sangre de vírgenes No sé Cosas de esas sucias Porque no es por nada Tío Pero Mira Ya es directamente Lo de bañarte en leche Que ya Es como No Alguien quiere algo de mí Uy Paige Paige No sé qué es la cosa Que te hace pupa Me han envenenado un poquito Pero la vida no me baja Vale Me queda solamente un esqueleto Habríamos de cambiar de habilidad ya Uh Paige Paige No te me moras Por favor Paige Por favor Ponte en un sitio Donde no te lleves Vale Creo que hemos matado A la condesa O algo hemos matado Llevo demasiada carga A la caza del tesoro Tesoro encontrado Sí Sí Bueno No 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 sé Esperaba algo un poco más épico ¿No? A nivel de recompensa Afortunadamente Paige no ha muerto Lo cual me Me llena de satisfacción Porque pensaba que iba a diñar Como una campeona Desde el mismo momento en el que se ha quedado El fuego ese en la puerta Ya empezaba a dudar enormemente De sus habilidades Pero afortunadamente Pues no se ha muerto Yo que sé Ahora está bien A ver No puedo llevar nada más Pero me lo quiero llevar O sea No sé No sé cómo lo verás Amigo Pero De alguna manera Esas botas Tenemos que mirarlas Porque hace mucho tiempo Que no he cambiado de botas ¿Qué te parece? A ver Botas Defensa 6 No te digo nada Y te lo digo todo Ahora Botas a la destreza Vale Estas son las que acabo de tirar Bien hecho Armadura de cuero Mierdas Rodela Defensa 7 Creo que va a ser basurilla Defensa 9 Y esto tiene defensa 14 Así que evidentemente No me interesa Y Los anillos Tampoco es que me interesen Vamos a hacer un portalillo Vamos al Champamen Hola Hola Kaisa Te has ganado tu recompensa Para nosotras La torre No era más que Una lápida amenazante Sobre una tumba Olvidada Desde hace mucho Vale ¿Y cuál ha sido Mi recompensa? Pregunto ¿Qué me ha dado Interesante? Vale Pues eso está Y ya lo siguiente Es la herramienta de comercio Ok Venga Vamos a vender Venían a hablar los dos conmigo Y al final solamente ha hablado uno Y no me ha dicho nada interesante ¿Puedo ayudarte? Sí Comerciemos Fuera 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 Ya ves Creo que llevo de más Y pociones llevo de más Pero bueno Ok Esta sí vendrá Venga Ok Prosigamos Podríamos volver A ese nivel de la torre Pero no creo que me interese Vamos a mirar a ver si Akara nos dice algo nuevo No Buenos días Comerciemos Vale Tengo 14 pergaminos 15 16 17 18 19 20 Y Un pergamino de la ciudad Ok Vámonos Uy Perdona He clicado Fuera Me estoy acostumbrando A jugar en este tamaño Pero no os penséis que es agradable Que no Vale Pues del pantal Ah mira El claustro Esto es lo que decía yo Vale Claustro exterior Claustro interior ¿Y dónde me ha dicho esta señora Que encuentre su mierda esa? En los barracones del monasterio Ok He hecho el teleport A esta zona Estamos en En Mordor Básicamente Pero bueno Caminamos un poco Y ya está No pasa nada No lo podemos permitir Como quien dice Así que Let's do this Se recupera un poco Y venga Que te pongo a correr De nuevo Venga Vamos para allá El monasterio Lo que es el claustro Yo creo que estaba Por aquí Hacia el norte No me hagáis mucho caso Porque estoy tirando Una memoria Extraña Vale Ya no tienes miedo Al fuego Perfecto Vale Llevamos tres esqueletos O sea que A nivel de esqueletos Vamos bien Vale Entrando en las tierras altas De Tamoe A lo mejor A lo mejor no les he dado Ni un puto golpe No sé si ya habéis sido Conscientes de ello No está mal No está mal Pero Ojito aquí Eh Ojito Que Que me tupe Vale Se ha cargado uno De los esqueletos Ojo Se divide a otro Y vete poniendo ya Un poquito de resistencia Así Vale Pues Ojito Porque aquí me tupen O sea a ver Puedo Puedo avanzar Pero quiero mirar A ver si Por aquí abajo Un segundito Vale A ver si está Hacia aquí Hacia la derecha Lo que era El claustro Que no lo sé Me imagino que estará Allá arriba O sea Casi con toda seguridad Habrá que atravesar Esas zonas Y ya está Buena experiencia Como este Amigo Vale Por aquí parece que Se va a acabar el mapa O sea que Efectivamente Hay que continuar Por las tierras altas Esas Pues nada Vamos a verle Me parece bien Aquí hay guarida Que es la que Investigamos el otro día Y no dio Nada especial La verdad O sea Esperaba bastante Más de esa guarida Pero Nos dio Poca chicha Las señoras Esas pegan mucho Tío No sé O por lo menos Es un poco la sensación Que tengo Por cierto Paige Lanza ahora Bueno Desde hace un rato Está lanzando Flechas de hielo Lo cual mola A ver si entendéis O sea Me parece muy interesante Que lance ese tipo de flechas Porque Yo no sé De alguna forma Estoy seguro De que Ayudan bastante A ver si conseguimos Subir de nivel Antes de llegar A lo del claustro Y todo eso A ver si lo consiguiéramos Porque creo que Estaría bastante bien Lo que es para Nuestras aspiraciones Como Como nuevos héroes Estaría bastante bien Tenemos los 3 de huerto De nuevo Y podemos seguir Ok Aquí hay un Este de vida Si lo necesitáramos Pues volveríamos ¿Vale? Porque me baje Mucho más la vida O alguna historia Por el estilo Pero creo que Antes de necesitar eso Voy a subir de nivel Pues eso espero Por tal de la ciudad No me interesa Vale Afortunadamente Estos magos No duran mucho Pero eso sí Dejan que no veas Así que Vale Trómate una de estas Cógete las pociones curativas He dicho Voy a subir de nivel Delante de Pues Tremenda poronga Mío Tremebunda A ver Que pegan bastante Ahora por aquí Todos estos seres ¿Vale? Subida de nivel Ha sido por poco Que conste Vale Vamos a subirnos Un poquito más La vitalidad Vamos a subir un poquito Por aquí esto Y vamos a seguir Subiendo el ataque A ver si conseguimos Pegar más fuerte Que realmente La mayoría Del daño Lo estoy haciendo Con los esqueletos O sea que tampoco Es una cosa Pero bueno Sigue dándole a esto Ahora ya puedo invocar Cuatro esqueletos Amigos Se viene Vale Cuatro esqueletos Ya tenemos Cuatro más Pages Llevo yo Más mobs De los que salen En pantalla Vale Hasta luego Disfrutadlo Aparte que ahora Además Hacen más daño Y todo O sea Te puedes quedar Tranquilamente En una esquina Y ver simplemente Como van destruyendo Gente Es súper bonito Lo que pasa Que evidentemente Pues quiero Ir limpiando Yo también Pero vamos Y solamente La subida de nivel Que hemos tenido Ya se nota muchísimo Para el tema Lo de la vida Ahora me hacen Bastante menos daño Al que me hacían Hace escasos Nada 10 segundos 20 segundos Se nota muchísimo Otro muleto por aquí Venga No parece que esté por aquí El claustro Evidentemente Lo acabaremos Encontrando Si no es antes Será después Es lo bueno Que tiene esto Que al final Todo va a base De líneas O sea En algún momento Lo encontrarás No te preocupes Ya está aquí Entrando a la puerta Del monasterio Vale Puerta cerrada Pues puerta Venta Hola Buenas tardes Vengo a evangelizar Esta iglesia ¿Qué tal? ¿Necesitan algún tipo De exorcismo En este sitio? Cógete Esa porción curativa Ok Ya se ha equipado Voy a caminar la identidad Vale Vamos a parar un segundito Y vamos a investigar Todo lo que tenemos Por aquí La rodela 14 defensa Por 14 defensa Y realmente En cuanto a todo Lo demás Es igual Lo que pasa Que uno tiene Opción de bloqueo Así que Me quedo con eso Daño reducido Energía 33% Extra de oro Y 10% de velocidad De lanzamientos Mayor Basurilla Todo Todo Todito Todo A los Flanders Amigos No vale para nada Vale Por aquí Por uno de los laterales Si mal no recuerdo Se podía acceder al claustro O algo por el estilo No me acuerdo Vale Claustro de exterior Por aquí tenemos que encontrar Ahora un portalete Y en cuanto encontremos Ese portalete Lo que vamos a hacer Va a ser Ir a Al campamento De las arpías Proceder a vender Vale A limpiar todo esto No os cortéis Matad gente Es que mirar esto Es que No te hace falta hacer nada Es simplemente ir observando Y viendo como Como matan Es maravilloso Llevo demasiado Mira No me lo he dicho Pensaba que me iba A decir ya que Iba cargado hasta los trenques Que básicamente Lo que te voy a decir Vale Pues vamos al campamento A ver Campamento Vender Si Si Pues toma Vender 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 Identificar Guardar En todo esto De 3 a 11 Vaya puta mierda Tío No se Recordaba yo Las armas de este juego Un poquito Mejores Sabéis O sea Y esto Vender Y esto Bueno yo que se Porque estamos ya donde estamos Y las llaves Tío Otra cosa igual Pensaba yo Que eran bastante Más útiles O las recordaba Por lo menos Como que se utilizaban Bastante más Y es que nos utilizan Una mierda No se Vale Vamos por aquí Os lo prometo Que me está sorprendiendo Y no gratamente Precisamente Ok Venga Matad Nos cortéis De hecho es que Podríamos Incluso Pasando de todo esto Vamos a continuar Buena animación Vamos a por este Es que mira Que ejército Llevamos Tío Es que Es que es maravilloso No puedo hacer otra cosa Vale Pocion rejuvenecedora Llévatela Y tenemos que encontrar La cárcel Ya estamos en los barracones Chamán Pariente de demonios Has muerto Vale Aquí está el otro Adentro Otro muerto Vamos a meter aquí Dejen pasar Hombre Apártense Vale Me trago primero a este Que es el más debilucho Me voy un poquito Para atrás Dejamos que interactúen Nuestros esqueletos Y continuamos A la masacre ¿Qué os parece? Hasta bien ¿no? Oh Una maza Interesante Interesante esa maza 196 Ojito Que ya van dando Recompensas un poquito más Potentorras Vale Vamos a ver esta maza A ver si nos sirve para algo 3 a 14 Ya nos sirve Ya está No me hace falta Seguir mirando ¿Vale? O sea Esto daba 8 a 12 Esto aunque da menos Pero fijaos en todo lo que llamamos Resistencia al fuego Mana atrás cada muerte 20% más de O sea 20% más de puntuación de ataque Me interesa Está bien Amuleto 8 de vida Y esto simplemente Me aumentaba la velocidad Y tenemos Resistencia Bueno ¿Por qué no? Yo que sé Pruébalo Vamos a testearlo un ratito A ver que tal funciona Eh Nos podemos llevar de aquí algo más Porque no la identidad Porque acabo de gastar alguno Y de aquí Acha con daños Que no me interesa Venga Sigamos Algunas de estas zonas Yo las recuerdo como Como zonas en las que Me tuve que pegar muchísimo Pero muchísimo Para poder acceder a ellas Con el tema de los élites Y tal Y ahora mismo Están resultando zonas Relativamente sencillas Mordisco del vómito Como nombre Desagradable eres un rato Amigo Cuero tachonado No puedo llevar nada más Botas Aguantad Aguantad No corráis Mate lo necesario A ver Esto no me interesa Esto fuera Y ahora Cambete esto aquí Te coges el cuero tachonado Lo investigamos 42 de defensa Ojo 6 de vida Lo que pasa es que esto Otorga daño Hace un par de cosillas más A ver Es bastante más Resistencia Sabéis O sea que Si vemos que en un momento dado Empieza a bajar mucha vida Tendremos que empezar a ponernos algo Que no Otro que más defensa Como es ese caso A ver Guantes pesados Esto no me interesa Esto aquí Bueno Da un poco más de defensa Yo lo sé Da un poquito más Así que No está mal ¿Acepta oler? Venga Te traigo una poción Para el pesamen Y me gustaría Liberar un hueco La verdad Ya lo haremos A ver ¿Qué hacéis? Ah que estoy matando Por aquí Gente Vale A ver Que me ha matado Uno de los esqueletos Ya está Ya estamos El kit completo Vale Nos ponemos Nuestra armadura Y proseguimos Es que es maravilloso Tío Maravilloso ir así Gente muerta Por todas partes Es triste Amuleto Vale Pues El camino Debería estar Entonces Hacia arriba Entiendo O sea Por aquí Ataco Super lento Venga Y ya está Esto que hace Exactamente Ah vale Eso es un templo de salud Pensaba que era la antorcha Esa Lo que se estaba viendo Pero no Uh Que bebeña Esqueletos Proceded Es que Es que Madre mía Os lo prometo Que este tipo de sitios Para mi Eran Un horror Directamente Pero un jodido horror Voy a marcarme Un teleport Vale Vamos a ir a vender Un poco Porque de verdad Que voy ya Muy petado Y Venga Vamos a ello Buenos días Comerce y vende Este es que me gusta mucho Tío Que es la pena Son dos puntos más Solamente Fíjate tú Que lo estoy mirando Y me está gustando más este Me lo voy a dejar Pensaba que me iba a mejorar Bastante más Por aquello de que De que es nuevo Y tal Y todo este tipo de cosas Pero Tampoco tanto Eh Moleto de fuerza No me interesa Tampoco tanto O sea Gano dos Pero Pero es que La mínima Es muy mínima Tiene la llave esa Tío Que ocupa espacio Para aburrir Esta toma Tela directamente Vale Vamos a dejar Más gemas aquí Esto es un despropósito Esto es un señor Despropósito No puedo hacer otra cosa A ver Cambia gemas Por pociones Tío Y habremos Que hacemos con ellas Yo que sé Pero vamos Que voy petaísimo Aunque se las tiraremos Algún extra Hasta luego Saman Pero Otachonado A ver Este Nota ya algo No Pues vaya Pues por aquí no era Vamos a seguir mirando por aquí Hasta que por lo menos encontremos la prisión Que creo que es Por favor ¿Puedo dar algún ataque? Me gustaría ¿Sabes? O sea Participar en lo que viene siendo el combate Me gustaría Vale Nada por aquí Nada por allá Me saco un conejo de la chistera A ver Por aquí a lo mejor No ponemos para como está este Perfecto Y al resto que se vayan encargando los compañeros ¿Os habéis dado cuenta lo rápido que se limpian las salas estas? Nada por aquí Uh El martillo ¿Is? Ah no Es el herrero Pero Is Dis el martillo Cinturón ligero Armadura de cuero duro Armadura de cuero duro Vale pero El malaise horádrico Aquí está Todo esto por un martillo Bueno pero es que el malaise horádrico Ojo eh Ojo Ojo el malaise The malaise is coming Vale pues ya está Pues chicos Yo creo que voy a volver Voy a devolverle esto A Charcy Eh Son muy malos tío Los objetos eh O sea no sé Os prometo que yo los recordaba Mejores En líneas generales Y me están decepcionando muchos No sé O a Será percepción mía 100% Hola Charcy Muchísimas gracias Por devolverme el malaise horádrico Dotaré uno de tus objetos Con poderes mágicos Venga Pues dale Imbuir A ver esto ya tiene No hay objetos mágicos Ahuecados Raros Únicos ni fragmentados No hay joyas No puedo poner ninguno de estos ¿Verdad? Es que todos los objetos Que tengo ahora mismo Son mágicos Con lo que No puedo hacer nada con esto de momento Bueno Lo guardaremos A lo mejor en algún momento dado Me interesa venir hasta aquí No sé Pero de momento No es el caso Bueno chicos Dejo por aquí este episodio Ya hemos conseguido el malaise Y nos falta ya simplemente Ir y partirle la puta cabeza a Andariel Pero que eso probablemente Lo tenga que hacer en dos episodios Espero que no Que lo podamos hacer en uno Pero vamos bastante bien Así que nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.